¿Qué es el proyecto de la ciudad? Es un proyecto que ha evolucionado, en el cual se han cuidado todos los aspectos de la vida cotidiana de quienes de alguna manera habitan en estos sectores, en donde se pretende no afectar realidades, en donde se pretende no afectar la vida económica de la población, de la vida social. Hemos sido muy cuidadosos en tratar de que este modelamiento que vamos a ver en este proyecto, cuidar todos los aspectos importantes para nosotros como ciudadanos, habitantes de aquí de la capital. Y que obviamente hemos tenido muy buenas relaciones con el Instituto Nacional, hemos colaborado muy bien, creo que hemos llegado a un proyecto que el día de hoy consolida finalmente los trabajos que ellos han venido representando. Quiero mencionar también que antes de esta entrevista, tuvimos encuentros en principio con las autoridades locales y el Ayuntamiento de Canfecho, tuvimos encuentros con el Congreso del Estado, tuvimos encuentros con el Colegio de Arquitectos, con el Consejo Coordinador de Mensalidad. A todos ellos y cada uno se les dio los pormenores del proyecto para que conozcan, son grupos de opinión importantes para nosotros, para conocer el termómetro de lo que el proyecto realmente representaba para nosotros los ciudadanos. Quiero mencionar que este proyecto, como bien dije, ha evolucionado, se han hecho adecuaciones importantes debido a las reuniones que tuvimos, en donde se han anexado algunos aspectos muy importantes que creo que han, de alguna manera, elevado la propuesta arquitectónica que se va a presentar. Quiero mencionar que finalmente hemos recogido de todos estos grupos de opinión lo mejor y que han, de alguna manera, fortalecido, sin duda, al proyecto del apoyamiento, el proyecto de los lejos en un año. Quiero mencionar también que el recurso destinado para este propósito es perfectamente direccionado solamente a este tipo de proyecto. No nos cuestionaban algunas personas que por qué nos hacían algunas otras cosas. La verdad es que es un dinero que está destinado solamente para este proyecto y en lo cual estamos en la ventaja como ciudad de poderlo utilizar para el fortalecimiento de la recuperación de los regalos. También es importante comentarles que debido a la temporalidad que se había, de alguna manera, establecido para la construcción de estas, hemos tenido, hemos tomado en cuenta también las opiniones de los ciudadanos porque nos enfrentamos en fechas importantes en las cuales tenemos que ser un poquito cuidadosos debido a que parte de la economía local son fechas importantes para ellos y entonces, tal vez, tendremos que ajustarnos a la vida, sobre todo a estas fechas importantes en donde tengamos que ser muy cuidadosos y respetar también estos tiempos que para ellos económicamente son muy importantes y debido también a las situaciones marcuadas que están haciendo. Gracias.